Uy, miren mi cuerpo Casi me veo Otro poquito más y se me va la Me va la cuerda, ya me tocó el turno Otro poquito más y me llevan La barra de la pesca Uy Vengo cansado porque Mi cuñado que está por allá Acaba de atrapar uno Uno grande y yo creo que ahorita También atrapé uno grande Ahorita que vengo llegando Casi me llevan La vara La atrapé Y este está grande, miren Miren cómo corren las líneas Estos son los pescados monstruos Que hay en Luisiano Estas son líneas de 80 libras Pero miren Miren cómo Cómo corren la cuerda La fuerza que tienen Estos son pescados monstruos que hay aquí Miren cómo pelea El sonido del río El sonido del río Miren Un 80 libras Estas cuerdas Me va a costar para sacarlas Estas son las aventuras Que tenemos en estos En estos lugares de pesca ¿Ven? Cómo pelea con la línea Estos son verdaderos monstruos Con una línea De 80 libras Yo creo que lo que ha de estar al otro lado De la anzela De ser grande Porque miren cómo pelea Ya me duele la mano Me duele ya la mano Porque Y tengo otra cuerda ahí Ahí tengo mi otra caña Este Estaba Ahorita viendo Que el cuñado Que anda conmigo Acaba de atrapar uno también Y Y estaba mostrándome Y cuando vengo Miren Casi me lleva La La cuerda mía Así que Me tocó suerte a mí Vamos a ver Si lo puedo lograr A sacar Sí Ahí viene Ya se rindió Ahí viene Estos son monstruos Mi cuñado es grosero Para hablar Así que Disculpenlo Ya saben cómo son La gente de Honduras Por las malas palabras Aquí está Aquí viene Un otro monstruo En el pantano De Luisiana Está lleno De especies Aquí De diferentes Mire Ahí está Todavía se resiste Pero Aquí viene Miren Esto se llama Black Drone Le dicen Black Drone O tambor En inglés En español Le dicen Tambor Que es Black Drone No se puede sacar Porque Me coño La La cuerda O O Miren Santísimo Exactísimo No puede ser Toda la cuerda Ahí está Ahí está Ahí está Oh 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 Vamos a ver Qué pescado Mira Así No Este es ala duro Ahí Ahora Si Me rayé Era una Mantarraya Está pesadísimo No se Pero está Muy pesado Ha Ha de ser Una ballena Ha de ser Una ballena O una vacía Ha de ser Una ballena O una vacía Pero está Pesadísimo Allá va Para la orilla Miren Ahí va Ahí va A caer Con que sea Un pescado Lagarto Está bien Una mantarraya Una mantarraya Pero tremenda Mantarraya Mire pues Mire la cola Hijo de su Ahora Ahora Quién Podrá Defenderme Vamos a ver Vamos a ver Si la puedo Traer aquí A la orilla Tremenda Mantarraya Tremenda Mantarraya Ok Espérate Te vamos a quitar Eso Pero No es que no están Las pinzas Porque esta Si me muerde Con esa cola Ya valió Si me muerde Si me pica Con la cola A ver Mantarraya Calmada Que tengo que hacer Es ponerle La bota Aquí Calmate Calmate Ok Ahí Está la tremenda Cuánta raya Cuánta raya Cuánta raya Cuánta raya Me duele Esta mano Está allá En la mera orilla Para allá Está jalando Mira Ay A la madre Si le agarra La cuerda Le va a quemar La mano ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? No Porque jala La mantarraya La mantarraya No jala No ¿Eh? No Me está jalando Me está jalando La cuerda Y ya me duele La mano Tanto jalarla Le va a quemar La mano La cuerda ¿Qué? ¿Ah? Un chipejeba Man Me rindo Otro monstruo Otro No No Es que usted anda Anda matándolo ¿Ah? ¿Los anda matándolo? Voy a buscar Y lo voy a liberar Vamos a liberarte ¿Ok? ¿Por qué? Sos libre pescado Te puedes ir Ahí va Ahí va Sa bravo Espera ¿Qué? Sí Hey ¿Puatro Siempre 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 Este Siempre Siempre Hable pero quiero asomarse ahorita pero batallar no sé si se escucha bien el audio porque está haciendo mucho viento ahorita está cayendo la tarde también porque ya lo está agarrando la noche así que a lo mejor ya los vamos a despedir este día de pesca que es sensacional hoy viene y viene miren nomás este día sensacional de pesca grandes capturas pescas monstruosas en los pantanos de luisiana aquí estamos señores peleando con este amigo para poder sacarlo vamos a ver si se deja ver para poder liberarlo porque está muy grande y así grande pues no ahí viene y viene miren nomás que tremendas pescas verdad aquí viene este amigo un día espectacular de pesca miren este amigo que tremendo tremenda captura miren con una libra de vamos a ver la cuerda yo creo que no sé si o si voy a necesitar mis pinzas para ver si lo puedo liberar aquí están las camisitas que ya casi se me parten miren como están dobladas porque estos amigos están increíbles con una cuerda de 80 libras de paira son las buenas para esta clase de pesca vamos a ver si, a ver si me permite rogerlo ay! nooo, se me hace que que no que no se va a dejar no vamos a liberar estos amigos, no se pueden levantar demasiado peso vamos a liberar a este amigo, que siga su camino y su vida en paz vamos a echarlo un poquito, que agarre más vuelo, ahí va, ahí va, ahí va, no le hicimos daño miren ahí va, sano y salvo, allá va el compañero, por encima del agua ya se perdió